Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía, aquí siguen conmigo estos buenos amigos, gracias. No sé si nos hemos reído más al aire o detrás de cámaras. No vamos a decir de qué amigos, no se vale, no se vale. Bueno, vamos a hablar de algo distinto para quienes no conocen, yo creo que a todos lo hemos escuchado, los identificamos los famosos memes, de esto se trata. El meme es una expresión, idea, concepto, situación o pensamiento en que la ironía, el sarcasmo, la comedia y en algunos casos el doble sentido están presentes por medio de una imagen que en la mayoría de ocasiones está apoyada con un texto breve que contextualiza la situación expuesta. Según expertos, esta es una forma de interacción social, de referencias culturales o como una forma de describir situaciones de la vida real de las personas. Estudios dan a conocer que existen memes que no son replicados de manera intacta, sino que pasan por diferentes procesos de reinterpretación y modificación. Esto permite obtener versiones de un mismo meme, respetando la idea original que permite su propagación masiva. Les pregunto, ¿ustedes han hecho memes? Digan la verdad. Sí. ¿Tú has sido? Yo he hecho memes, pero solo en un círculo de amigos, o sea, no sale de ahí, solo para reírnos entre nosotros y no salir de ahí. Y yo he sido víctima de ese círculo de amigos. Todos participamos. Pobre mija, pobre. Eso no te va. Eran solo del círculo de amigos hasta hoy. Porque los... Porque adivinada. Porque busquen las redes sociales. Los acabamos de subir. Bueno, pero ven que ha habido hasta problemas con eso de que dentro de un grupo, por ejemplo, si a alguien se le va el rol y lo comparte, de verdad. Hay cada cosa. Entre esos. La verdad es que nosotros los chapines nos caracterizamos por ser súper creativos. O sea, yo me pregunto realmente en qué momento logramos hacer tanto chiste de algo. La noticia acaba de salir y hay 80 veces de eso. No, pero deja eso. O sea, el momento... Estamos viendo, tal vez es por video que estamos viendo, pero está la foto exacta, el momento exacto de la persona haciendo ese gesto. Como decir, Jonah, ¿no? En el punto exacto. Exacto. Muchas veces son malas noticias las que están sucediendo y de ahí, de las malas noticias, sacan humor. Exacto. Entonces, se mete uno a las redes a ver los memes para no estar en la preocupación. Igual te paras enterando de qué se trata a través del meme, ¿cierto? Yo tengo unos memes favoritos ahorita que me divierten mucho y son los de Nandito. Ay, sí, lo puedo poner ellos así. La maldita viciada, de verdad me divierten. Ah, bueno, sí, le han sacado cualquier cantidad. Y hay unos que se lo han tomado con filosofía y otros que no, obviamente. Y dependiendo qué dicen, porque hay unos que a lo mejor rozan en lo ofensivo, pero hay otros, la verdad, que divierten mucho. Mucho. Bueno, yo tengo un ejercicio para ustedes. Primero quiero que veamos algunos memes que encontramos por ahí. Ok. Vamos a ver. Ah, Lady Gaga, no había cachado. La cuchara en la mano. ¿La cuchara? ¿La cuchara? ¿La cuchara? No había cachado. Es que uno tiene que ser observador. Oh, no. Oh, no. Oh. Eso me guardaré en mi risa porque soy fanático. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde yo les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes tienen que crear un meme a partir de esa imagen. A ver qué tan rápido, porque eso es otra cosa que me impresiona. Tú decías, la rapidez con la que lo sacan, pero deja eso. Digo yo, ¿en qué están ocupados que tienen el tiempo de salirse de la aplicación, la computadora, de lo que estén haciendo para dedicar tiempo a hacer un meme? Impresionante. Vamos con la primera imagen. Ale, María Ale, empiezas tú. Vamos a ver. Ay, son míos, además. Ok, ok. Está bien, está bien. Yo puedo con esto. A ver, vamos a ver. Mi cara cuando la que me cae mal se cae enfrente de la clase. Bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno, voy contigo, Álvaro. ¿Listo? ¿Seguro que puedes con eso? No, no sé. Vamos contigo, Julio. No, vamos con Álvaro, vamos con Álvaro. Mira esto. Entre comillas. ¿Le gustó el caldo, mija? Peor que suena. Bueno, ¿con quién vamos entonces? Vamos con Julio. Muy bien. A ver, Julio. Ese es reciente, ¿ah? No saben la que está pasando en ese momento. Es cuando estás con tu amiga y te dice, actúa normal porque ahí viene, ¿qué te gusta? Sonrisa normal. Sonrisa normal. Bueno. Casual cuidando al animal. Vamos contigo, Luisa Fernanda. A ver. Ok. Mi sonrisa cuando estoy con mi novio. No, y está haciendo algo que no debe hacer, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. No, eso de qué hora de ver. Pero ahí viene. Bueno, ¿lista Alejandra? Sí. A ver. Vamos contigo. Este... Cuando te acaban de decir que tenés que grabar cuatro programas juntos. Está muy bien, está muy bien. Ay, mi equipo de producción, tan lindo. Bueno, Mariale, otro. Otro, otro, otro. Ya me empatine yo. Vamos a ver. Puede ser mi cara cuando siento el olor de los frijolitos colados de mi mamá. Bueno, siguiente. Vamos entonces con Álvaro. Vamos, Álvaro. Veamos, veamos. Ah, es el momento en que se te descompone tu carro, quieres pedir jalón, pero te acuerdas que eres tú tifurlante. Vamos, Julio. ¿Listo? Ahí va otra más. Eso también es una pitona que tengo en las manos. No se logra ver. En la anterior estabas contenta porque ya venía que te gustaba aquí y estás triste porque te dijeron que no iba a llegar. Mi amor, te lo doy el bien cariño. Gracias, mi amor. Está bien, está bien. Bueno, más, más, Luisa Fernanda. A ver, te vamos a poner otra. Bueno, esa es la sonrisa que haces cuando estás con tu familia. Acarcajada. Con confianza. Sí, está bien, está bien. Está muy inocente. Bueno, te toca, Alejandra. A ver, ¿qué más tienen por ahí? Ah, esto fue como cuando te dijeron, vamos a grabar con una pitona. Momento. Te vas a poner una pitona en el cuello. Sí, sí, sí. A mí se me ocurre que de repente creías que alguien no iba a hacer algo y lo hizo. Sí. No saquen a la pitona. Ajá. Basta grabar con una pitona. Bueno, no, sí. Cuando me dijeron, traen dos pitones, una es de cuatro metros, era una y la otra les de hoy ha sido, ¿seguro? Estamos seguros aquí. De verdad, yo sí me lo pregunté, pero muy bien. Exactamente. Nos tenemos que ir a la pausa comercial. Chicos, hoy es Noche de Risas y vaya si no, las estamos explotando aquí. Gracias a ustedes. Y escucha que adentro están diciendo, ladrón, mentiroso, estafador. Y le dice uno al otro, disculpe quién murió, mi suegra ha sido el señor, que lo siento. Entonces, ¿por qué está llorando? ¡Chuta, qué azul! ¡Ja, ja, 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 ja!